hola hola chicas bienvenidas al canal mi nombre es lucy y hoy chicas les traigo como ya pudieron ver en el título de este vídeo esta nueva colección de madame glam de sus geles llamados builder gel así que las invito chicas a que si les interesa saber un poquito más se queden y sigan viendo aquí chicas como están viendo en la imagen esta es la nueva colección que madame glam acaba de sacar en el mes de febrero y cuenta con 13 colores en este punto de ustedes están viendo la consistencia de estos builder gel que son unos geles que tienen más consistencia son un poquito más espesos y eso nos permite hacer una extensión si tú quieres hacer uñas largas con formas o tips con estos que les puedes hacerlo y para retirar las chicas pues se retira como un esmaltado semi permanente eso es algo que me gusta mucho de esta clase de geles y obviamente madame glam no nos podría defraudar porque los colores son fabulosos así que en este punto chicas ustedes están viendo tiene una consistencia súper buena y los geles son automóvil modulables auto nivelables perdón entonces quedan bastante bien aquí como pueden ver este color es súper bonito y es un morado les quiero dar tres opciones así que en la parte derecha chicas les puse el tono con un poco de glitter en la parte de en medio les puse el tono con un top coat mate y en la parte final del lado izquierdo está la aplicación con un top coat ahora sí chicas pasando a la aplicación voy a estar utilizando un gel base estoy utilizando también el de la marca madame glam y quiero hacer un paréntesis chicas para que la aplicación quede perfecta es muy importante preparar nuestra uña natural ya que de eso depende que el producto quede bastante bien hay que tener una buena preparación de la uña natural y una buena aplicación pasando a la aplicación aquí como pueden ver voy a estar colocando una capa de gel base súper delgada chicas no agreguen exceso de producto y también tengan mucho cuidado de no tocar absolutamente nada de piel háganlo muy muy levemente y no olviden sellar el área de la punta ya que si no lo hacen de esa parte también se puede empezar a desprender voy a curar en lámpara por 45 segundos y ahora sí pasando el color voy a estar utilizando este que es el artícate blue y voy a estar colocando de igual manera una capa muy muy delgada chicas recuerden que hay que trabajar con capas delgadas y sellar el área de la punta o del borde libre también chicas una vez que ya hayamos aplicado voy a girar mi dedo totalmente hacia abajo por alrededor de cuatro o cinco segundos para que se auto niveles súper bien y no quede dispareja nuestra aplicación y aquí como están viendo les voy a dar un tip como ustedes pueden ver en el área de la cutícula yo toqué piel voy a estar utilizando este pincel súper delgadito y simplemente voy a retirar el producto y después voy a meterla a curar en lámpara por 45 segundos regresando de curar en lámpara así es como se ve el color se ve súper clarito chicas pero como yo quiero un color más intenso voy a agregar una segunda capa y los pasos son los mismos una capa súper delgada sellar la parte del borde libre no tocar nada de piel voy a inclinar de nueva cuenta mi dedo hacia abajo y voy a meter a curar en lámpara por 45 segundos algo que les quiero mencionar chicas y como tip no intenten hacer todos los dedos de sus manos de sus cinco de sus cinco dedos perdón de la mano hagan dedo por dedo para que el gel quede perfectamente aplicado y obviamente el gel no se corra y toque la piel después chicas de meter a curar en lámpara voy a agregar un top coat y también lo voy a meter a curar en lámpara por 45 segundos después como obviamente ya como paso final de todo este proceso voy a estar utilizando el aceite para cutículas llamado elixi también de madame glam y bueno chicas este es el resultado final espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y también recuerden que tenemos un código del 30% de descuento si tú quieres comprar cualquier producto puedes utilizar ese código de descuento les invito chicas a que si les gustó me dejen su manita arriba se suscriban al canal es totalmente gratis me sigan en las redes sociales y que recuerden siempre que nos vemos en el próximo vídeo bye